La vida solamente es una, así que no descuides tu cuerpo, toma conciencia, hacer ejercicio, da ese paso adelante, no te quedes sentado o acostado en la casa y acompáñanos como de costumbre por si lo decís en YouTube, es una forma de motivarte para que sigas el paso que hemos escogido nosotros, ya que nosotros también estamos allá guardaditos, comiendo mucho dulce, mucha grasa, a toda hora viendo televisión acostado y comiendo y obviamente eso nos ha causado problemas serios en el caso mío de azúcar, por eso tomamos la decisión hace dos años y medio de hacer ejercicio diariamente y también de motivarlos a ustedes para que ustedes se sumen a esta maratón de ejercicios que va acompañado de tomando bastante agua, mínimo tres litros de agua, mermarle los carbohidratos a las grasas y obviamente lo más importante hacer ejercicio porque nadie más lo puede hacer por ti. Hoy es sábado 21 de octubre de 23, ya estamos terminando nuestra jornada de ejercicios por este sábado 21 de octubre, volvió a subir otra vez la temperatura, subió un gradito más, estamos a 26 grados centígrados, subió y comienza a picar, sol picante, sol de lluvia, aquí es del Parque Venezuela Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé y con estas imágenes de este hermoso Parque Venezuela acá en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, termina nuestro ejercicio por el día de hoy. Nos vemos entonces mañana con más ejercicio, mañana 22 de octubre.